El Pueblo Viejo de Belchite Situados a escasos 50 kilómetros de Zaragoza, aún se levantan inertes los muros del Pueblo Viejo de Belchite, uno de los pueblos más prósperos de la Zaragoza del siglo XX, bello lugar para algunos, muestra de la aberración de una guerra sin sentido para otros. Hacia los años 30, Belchite gozaba de una buena salud económica. Muestra de ello es que contaba con dos conventos y varias iglesias, además de un casino, un seminario y hasta una cooperativa de aceite. Pero su buena salud económica pronto se vería truncada por una de las batallas más cruentas de la guerra civil española, la Batalla de Belchite, una batalla que cambiaría para siempre la historia de este lugar. Pero no fue esta la única batalla que tendría lugar en tierras belchitanas. Este pueblo se podría catalogar de maldito por su pasado truculento. Las primeras batallas tuvieron lugar durante las guerras púnicas, donde romanos y cartagineses tuvieron sangrientas confrontaciones. Más recientemente, en el año 1809, Belchite fue escenario de la primera batalla de Belchite entre las tropas españolas y francesas de la Guerra de la Independencia, que fue ganada por los franceses. Tras esta batalla, Napoleón hizo inscribir el nombre de Belchite en el Arco de Triunfo de París. Por último, en el año 1838, las calles de Belchite fueron escenario de las duras confrontaciones fruto de la Guerra Carlista. Pero aún quedaba una gran batalla que los muros de Belchite no podrían soportar. Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, y en plena Guerra Civil Española, tuvo lugar la primera batalla de Belchite, que incluyó una encarnizada lucha casa por casa en su última fase, combinada con bombardeos aéreos. Para tratar de entender esta batalla, retrocedemos hasta junio del mismo año, momento en el que el Estado Mayor Republicano preparó una serie de ofensivas con el fin de aliviar la presión de esta zona de la contienda e intentar evitar la caída de Bilbao en manos del ejército franquista. Así, tras el éxito obtenido en la batalla de Brunete, el general Rojo planteó un contragolpe estratégico. Para ello dispuso un importante número de efectivos a lo largo del extenso frente de Aragón. El objetivo era, aprovechando el factor sorpresa, realizar un avance rápido sobre Zaragoza para tratar de ocuparla y provocar el desplazamiento de las tropas nacionales desde el norte. Así, el 24 de agosto de 1937 se inició la ofensiva de Belchite. Pero esta ambiciosa operación no tuvo los resultados esperados. De hecho, Belchite era un objetivo secundario y los combates en el mismo se prolongaron más de lo previsto. Después de días marcados por una frenética lucha entre ambos bandos, el cerco sobre la villa se fue completando, quedando pequeños reductos de resistencia como el seminario, que terminó cayendo el 2 de septiembre. Una vez alcanzado el casco urbano, se fue restringiendo la resistencia en torno al ayuntamiento y a las viviendas adyacentes, así como la torre de la iglesia de San Martín. Finalmente, Belchite fue tomado por el bando republicano el 6 de septiembre del año 1937. Pero no sería esa la única batalla que tendría lugar en Belchite durante la Guerra Civil Española. Los sublevados tomarían Belchite en otra batalla que tuvo lugar solo seis meses después de la primera, en marzo de 1938, cuando las posiciones republicanas en el frente de Aragón comenzaron a desmoronarse. Fueron, en ambos casos, victorias pírricas por el control de un pueblo en ruinas cuyo valor había pasado a ser, para ambos bandos, más simbólico que estratégico. La Guerra Civil Española se saldó en Belchite con un total de más de 6.000 víctimas entre soldados y civiles y apenas un puñado de casas quedaron en pie. Una vez finalizada la contienda y pese a los anuncios oficiales y a las medidas de adopción del pueblo por parte de Franco, el pueblo no fue ni reconstruido ni tampoco conservado. Junto a él se iniciaron las obras de construcción de un Belchite nuevo por parte de 1.000 prisioneros republicanos que se encontraban retenidos en un campo de concentración a 4 kilómetros de Belchite. Belchite nuevo fue inaugurado en 1954 y a finales de los años 60 se dio por finalizado el traslado. Desde entonces, el pueblo viejo de Belchite permanece pausado en el tiempo como un monumento gigantesco de la memoria y el pasado, convirtiéndose en el pueblo abandonado o pueblo fantasma más visitado de España al que acuden personas de todos los rincones atraídas por su historia y por las leyendas que cuentan que las almas de los que allí murieron todavía caminan por sus calles. El pueblo de Belchite El pueblo de Belchite Muy buena gente, estrenamos vídeo en el canal y hoy nos hemos desplazado hasta Belchite. Una visita obligada para todos aquellos que somos amantes del misterio y de la historia. Nos encontramos en un pueblo que fue devastado por la guerra civil española y se encuentra en absoluto abandono y dejadez desde que finalizó la guerra. Ahora vamos a entrar a una visita guiada que tenemos a las 10 de la noche. Os vamos a mostrar parte del pueblo y os contaremos algunas de las leyendas que aquí tienen lugar. Espérame con guste. Los vecinos del pueblo solían pintar las fachadas de sus casas de color azul, como la que tengo aquí a mi espalda. El motivo de por qué lo hacían, lo hacían para ahuyentar a las brujas. Y luego también aquí nos encontramos en una placita que da acceso a la entrada principal del pueblo. Pues aquí se ha construido un monumento en honor a los caídos de la guerra civil española, pues como símbolo de lo que no se debe de repetir nunca más. Ya que yo siempre digo que en una guerra nadie gana, en una guerra todo el mundo pierde. El pueblo se encontraba cerrado por tres arcos o puertas. Uno de ellos, el que tengo aquí a mi espalda, que se llama Arco de la Villa. Los otros dos son el Arco de San Roque y la Puerta del Pozo. Y aquí encima del arco podemos leer prohibida la blasfemia. Bueno, eso se hizo debido a la rivalidad que existía entre la iglesia y el conde de Belchite. Bueno, pues nos encontramos justo en la entrada a Belchite Viejo. Nos acompaña Pilar, que es una de las guías que hacen las visitas guiadas al interior del pueblo. Y bueno, con ella vamos a hacer también a las 10 de la noche una visita guiada. Y bueno, queríamos hacerle unas preguntitas antes de entrar, que luego va a estar muy solicitada. Así que ahora eres toda nuestra. Y bueno, pues por ejemplo te queríamos preguntar, ¿qué ha supuesto para Belchite la afluencia de tanta gente? Bueno, pues la verdad es que para Belchite ha supuesto una importancia muy buena, pues porque viene muchísimo turista. Nos conocen, aparte de España, nos conocen en muchas partes de Europa. Viene mucha gente extranjera. Bien, porque han tenido familiares brigadistas o de otros bandos han estado aquí durante la guerra. Y entonces, pues bueno, para nosotros es un orgullo que vengan y que nos conozcan. Y bueno, pues para la población, pues tanto para comercios como para bares, pues también supone un ingreso, pues porque mucha gente se queda a comer. Nos conocen en el pueblo nuevo, porque la verdad es que estamos en un sitio un poco especial de tener dos pueblos contiguos que en pocos sitios hay. En una parte está el pueblo nuevo y ahí nos cruza una carretera y al otro lado está el pueblo viejo. Entonces, dos historias totalmente distintas, pues la verdad es que no es muy normal que esté en el resto de España. Bueno, nosotros venimos aquí hace tres años, hicimos la visita nocturna, nos gustó tanto que luego repetimos y hicimos la diurna. Y una de las preguntas que siempre, supongo que se hace todo el mundo que viene hasta aquí, hasta el pueblo, es si existe algún tipo de plan de actuación para la conservación de Belchite Viejo. Bueno, de hecho, hay ya muchos edificios que han sido consolidados. Este que nos encontramos, la entrada del arco de la villa, fue uno de los que están consolidados. La torre del reloj, que luego la veréis, pues también está consolidada. Las capillas de la iglesia, tanto como la fachada de la iglesia de San Martín. Y bueno, todos los tres perfectos que hay y todo lo que se pueda mejorar, pues el ayuntamiento, tanto como la DGA, pues se ponen de acuerdo y entonces acometen las obras. Pero, indudablemente, todo lo que sea desperfectos, pues se acometen las obras. Bueno, ya para terminar, que no te queremos tampoco ocupar mucho, porque acabas de salir de la ruta de las siete y enseguida que empieza con nosotros en la ruta de las diez. Bueno, una pregunta así más personal. ¿Si a ti te ha pasado algo relacionado con el misterio, o has sentido miedo dentro del pueblo? A ver, yo soy una persona un poco asustadiza, pero la verdad es que cuando empecé a trabajar aquí yo pensaba que iba a tener más miedo. Pero bueno, también eso iba igual porque estoy rodeada de más gente y bueno, me gusta saber lo que les pasa a la gente. Viene mucha gente que es muy sensitiva y bueno, pues ve fenómenos extraños, ve personas. Y bueno, pues a mí la verdad es que me gusta saberlo, hacer muchas fotografías, lo vemos. A mí personalmente no me ha pasado nada. Nada, sí que a veces noto sensaciones, como una presión en la parte del corazón, como que te late más fuerte. Y bueno, según vienen otras personas que son más sensitivas, pues dicen que depende de los lugares que nos encontramos, pues también les pasa. Entonces, bueno, pues yo lo dejo ahí. Pero vamos, ahora actualmente no me pasa nada. Eso me pasaba más al principio, que tanto no sé si sería también por los nervios o por la situación. Pero yo de momento no he visto a nadie y me ha pasado nada. ¿Gente que ha estado conmigo? Sí. O sea, han visto personas, cuando entremos al pueblo viejo hace la nocturna, pues aquí en la entrada, ven a una persona asomada, ven a una señora que está haciendo punto, ven a Antonia Paulina. Yo personalmente no he visto nada, pero gente que ha estado conmigo sí. Bueno, pues te damos las gracias, Pilar, por atendernos. De nada, por favor. Ha sido un placer. Y nada, impacientes por empezar la ruta nocturna y ver lo que nos depara. Muchísimas gracias. A ver si hoy tenemos a alguien sensitivo y lo pasamos bien. Muy bien. Bueno, pues gracias y luego os enseñamos el polvo por dentro. A vosotras. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, chicos, pues desde aquí, desde el Arco de la Villa, la puerta que da entrada a Melchite Viejo, nos despedimos de todos, ha sido una visita apasionante, la hemos disfrutado un montón. Muchísimas gracias a Pilar por habernos concedido la entrevista y bueno, solamente podemos recomendaros que vengáis a Melchite, que Melchite es un lugar muy especial y que seguro os va a gustar. Termino como siempre, si os gusta dale like al vídeo y si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Un beso muy muy grande para todos desde Melchite Viejo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.